¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tírame paro, ayúdame suscribiéndote a mi canal Avenidas, Calles, Parques, Colonias de la CDMX y Estado de México en YouTube casi alcanzando a los mil suscriptores y todo es gracias a ti por la preferencia que me das, por la confianza iré mejorando mi contenido no soy YouTuber, no soy profesional solamente lo hago por afición y por compartirte a ti los espacios de la Ciudad de México y Estado de México un saludo cordial para todos los mexicanos que residen fuera del país y para todos los del interior de la república un cordial saludo de tu amigo el divino entre paréntesis el sangre suicida en mi ticto dale corazón, sígueme en mis redes sociales, en mis páginas oficiales de Facebook, mi perfil y pues de antemano muchas gracias de coraza tu amigo el divino entre paréntesis el sangre suicida arre papa y hasta donde tope tu inspiración